En modo sigiloso. Y me alejaría de aquí. ¿Huir y escondernos? Hasta que podamos encontrar a Ultron. No tengo mucho más que ofrecer. Si quieres echarte una siesta. Es un buen momento, aún faltan unas horas. ¿Para llegar a dónde? A un refugio. ¿Cariño? Ya en casa. Tenemos compañía. Siento no haber llamado. Thor. Necesito respuestas. No las encontraréis aquí. Eh, muchachos. Por aquí empieza a hacer frío, ¿no? ¿Os importaría cortar un poco de leña para después? Creo que Clint escondió las hachas por ahí para que los niños no las encontraran. Sí, esa puerta se atasca de vez en cuando. No es que dude de la habilidad de Clint como carpintero ni nada, ¿eh? Pero igual hay que forzarla. ¡Ah! 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 Los héroes más poderosos de la Tierra nos ha desmenuzado como algodón de azúcar. Parece que tú has salido bien parado. ¿Es un problema? Desconfío de quien no tiene un lado oscuro. Llámame anticuado. Digamos que no lo has visto aún. Perdón. Clint ha dicho que no le importaría, pero nuestro tractor parece que no quiere arrancar. Quizá usted podría... No cojas de mi montón. No cojas de mi montón. No cojas de mi hombre, ¿no? Estará% Hola máquina, cuéntamelo todo. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? La investigación de la doctora Helen Cho sobre la regeneración celular no tiene rival. Es una genetista famosa y su última creación, la cuna, sintetiza y repara tejido humano dañado. Se encuentra en el laboratorio Eugene Genetics. Por cierto, la imagen que ves es de un camión de Eugene Genetics, no de la cuna. No se parecen en nada, la verdad. Si Ultron consiguiera echarle el guante a la cuna, ¿quién sabe qué planes se le podrían ocurrir? Inteligencia artificial. Ni siquiera dudó usted un segundo. Ya no es mi director. Ya no soy el director de nadie. Solo soy un viejo que se preocupa mucho por usted. Se puede saber qué quiere. Volverse mejor. Mejor que nosotros. Necesita evolucionar. ¿Alguien ha estado en contacto con Helen Cho? La cohesión celular llevará unas horas. Podemos iniciar el flujo de conciencia. Vamos a cargar tu matriz cerebral. Ahora, puedo leerle. Está soñando. Eres un loco. Viene alguien. Chicos, no es... Tenemos que muernos. Dos minutos. No os aleguéis. No, 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 no. ¡Basta! Yo siempre detrás, recogiendo. Capitán Rogers, ¿me recibes? Romanov debería estar siguiéndote con tu escudo. Sigue luchando contra Ultron. Y Capi, evita las explosiones. Esa gema podría arrasar la ciudad. ¡Basta! Agente Romanov, el capitán necesita el escudo. No los pierdas. ¿Sabes qué hay en esa cuna? El poder para provocar un cambio. Y eso te aterroriza. Vamos, chicos. Todos somos del mismo equipo. ¡Gracias! ¿Puedes construirlo? ¿Puedes construirlo? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Gracias! 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 Es evidente que no está contento. Intentaré mantenerle así. Encima de usted, Capitán. ¡Gracias, Bertón! ¡Pas! 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 ¡Pignetes, por favor! Voy a entrar. Capitán, ¿puedes distraerle? ¿Qué crees que he estado haciendo? ¡Pignetes, por favor! ¡Penetes! 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 Que viniera a trabajar a Corea, porque era más seguro, decían. Tenemos que irnos. ¿Nath? Si tiene el paquete, lléveselo a Stark. ¡Corra!